Control aquí Delta 1, Delta 2 se está ocupando de los heridos y pidiendo ayuda, ¿el invernadero está despejado? Que yo sepa si Delta 1 Esa es nuestra ruta Se recordarán en el video anterior, estábamos rescatando a los heridos del helicóptero y ahora vamos a despejarles la ruta para que puedan pasar obviamente más rápido Estamos aquí, vamos a ver que nos depara esta misión El único sentido de esto ahora es ir a la casa de Marcus Ay, esa pinche puerta está bloqueada Ese Jack, ese robot, no sé de dónde sale, nada más aparece Miren, ¿de dónde salió? Quién sabe Pero bueno, entonces, el único sentido de esto es ir a la casa de Marcus Oh mierda, ya vienen los locos Ok, espérenme, necesito una granada por si acaso Y ahí les va una grenada Ok, no, aquí ahora se agarró el martillo del alba ¿Dónde dejé mi escopeta? Yo traía una escopeta, o sea, ay chida Siempre ocurre esto, eh, siempre ocurre esto Bueno, más bien a mí siempre me ocurre Muerto Listo, 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 listo Muerto, 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 muerto Muerto Muerto, recargada, recarga, recarga Un locos, menos Muérete, locos Ay, no me puedo cubrir en este pilata Ah, sí, cómo chico, no se puede cubrir uno En este pilata, no se puede cubrir en este pilata Ok, espérenme, muerto Ay, qué, ay, pinche dum, tienes buena puntería, eh Listo, listo Se tenía que atorar, mi estúpida, esta cosa A ver, creo que mi escopeta está por aquí No, no está por aquí Bueno, ah, la mierda, ¿dónde está la escopeta? Y no sirve para colmo esta cosa Ay, más vale que agarre una de estas, si no Muerto, 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 dime que estás muerto Cúbrete Derecha Listo, 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 listo ¿Dónde está un agujero de emergencia? ¿Boomer? ¿Boomer? Ya, abre la puerta ahora Ania, dime si esos satélites están listos ¿Ya? Oh, perfecto Y menos se me ocurre cambiar mi arma Y menos se me ocurre cambiar de arma, pero bueno Ya está ¡Te va a caer Larry! Listo, 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 listo Ay, no podré matar a ese porque no esté en el exterior Ni modo, o sea, puro balazo, puro balazo, puro balazo, puro balazo, puro balazo Y luego ya no tengo granadas para dispararle al vato Muerto, muerto, dime que te moriste, dime que te moriste, boom Ah, ya salió Monta el estúpido martillo de al alba, del martillo, del alba, del alba, del alba, del alba, del alba ¡Sí! Listo Avanza por el invernadero Ah, acá está la escopeta Bueno, mejor guardo el martillo por si acaso Ok, listo, pero primero voy por munición y ya vamos al invernadero Así es que en estos juegos siempre se acaba la munición muy rápido Listo Ok, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir Tenemos que pasar por ese lugar que se llama invernadero según el juego O sea, no sé Ah, hay que continuar Piche robot siempre es muy lento Ok, llegamos al invernadero ¡Dum! ¿Y ahora qué? No sé ¿Qué? Recibido, ten cuidado, nos vemos en la casa Vale, vale, vale Entonces nos deponamos Sí, al menos en la cárcel tenía derecho a comida caliente y una cama A ver, ya voy, ya voy Por aquí Adiós Ay, de muy Espérate, con cuidado, con cuidado Puede que nos topemos con algún monstruo indeseable Todo va bien por aquí Aquí no hay nada Punto de control Ok, cada vez que hay un punto de control hay que tener mucho cuidado Porque significa que va a haber algo nuevo, totalmente diferente Y que te pueda arruinar el día Ok, camino derecho Y por acá No veo nada Perfecto Todo va relativamente bien Y tenemos que cruzar por allá ¡Dum! Quédate conmigo, por favor No quiero morirme solo O al menos no tener A ver, si hay un martillo del alba es porque se va a usar el martillo del alba Ah, es por abajo Ya, ya vi Ok, de cualquier manera ¿Dónde están las escaleras para poder bajar? Ah, ya las vi Pero, ¿vieron? Si hay un martillo del alba ahí Oh, creo que hay una Una Bear Saker Esa cosa que te Que te oye y te huele Así que voy a cambiar el martillo del alba Listo, listo, listo ¿Con cuál se caminaba? Ay, no me acuerdo con cuál se camina Ah, con control Listo, listo, listo Vamos bien, vamos bien ¿A dónde tenemos que ir? Tom, con cuidado Con cuidado Imagínense que pudiera oír mi voz esa cosa Ay, qué muero Ok, voy bien, voy bien El chiste creo que es Aquí no hacer mucho ruido Por algo estaba haciendo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Con cuidado Con cuidado Ay, ay La Bear Saker La Bear Saker No Uy No, no, no tiene señal esta cosa Salte Salte, salte, salte Por allá Uy, mierda Ok, ya saben cuál es el plan Cuando sale una Bear Saker Maten a Doom No, no es cierto Este, huye, huye, huye Huye lo más que puedas Y saca la terreno abierto Uy, rompió la pared La hija de puta Espérame, espérame Corre Ok, ok No, aquí ¿Qué, qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué salió un contador arriba? Tengo un martillo del alba Ok, ya, ya, ya Ya va a colocar el satel Ok, ¿esto es cielo abierto? Sí, 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 sí Espérate, espérate, espérate Ya vi la cobertura del satel ¿Te acabará pronto? No, no tiene señal esta cosa ¿Dónde hay terreno abierto? ¿Dónde hay terreno abierto? ¿Dónde hay terreno abierto? ¿Dónde hay terreno abierto? Espérenme, espérenme Espérenme, me trato de buscar Todas las maneras posible Un terreno abierto para esta cosa Listo, listo Muévete, muévete Demones, espérenme, espérenme Solamente tengo 4 minutos ¡No, me mató! Espérenme, ya, ya vi cómo Ya vi cómo, ya vi cómo, ya vi cómo Ya vi cómo Ay, me quedo aquí Ay, te me olvidó Ay, le dio a Doom ¿Qué? Doom, ay, no puede morir Doom, demonios Ok, ya vi, ya vi Necesitamos el martillo Sí, tengo que caminar, tengo que caminar Ya vi, ya vi ¡Listo! ¡Ya! ¡Fácil! Sí, ya vi, pero este pinche... Listo, listo, listo ¡No! ¡Uy! Eso estuvo cerca, eso estuvo cerca Espérate, me está oliendo Estoy así de matarla, espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, es que esto es complicado A ver, espérate Así no me puede ver ni oír No lo conseguiremos Necesitamos el martillo Ah, ya entendí, espérenme Si rompo las ventanas A ver, ya entendí, ya entendí Si rompo las esas ventanas de arriba y arriba tendrése lo abierto Por lo tanto, no, por lo tanto podré matar a la Berserker ¡Ay, demonios! Eso sí no me mata antes Listo, listo, espérenme, 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 espérenme Espérenme, espérenme Por favor, denme chance para matar esto Esto es difícil, eh Ok, listo El terreno abierto, disponible, solo es aquí Apúrate, apúrate Espérame, espérenme, espérenme ¡No! ¡Ay, no le dio, no le dio, no le dio! Demonio, espérate ¡Ay, demonios! Es que no se queda quita esta cosa Ya está, ya está ¡Ay, mierda, 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 mierda! No, espérenme, espérenme, espérenme Es que tiene que estar aquí la pinche esta Dale, dale, dale Dile que por favor lo mate, lo mate, lo mate, lo mate, lo mate Ok Sí, dime que la mate No la mate Sí, ahora sí la voy a matar ¡Ya! Listo Ah Bueno, no era tan difícil, solamente tenía que agarrarle la onda Ok, listo, listo ¿Qué te parece si no lo repetimos nunca? Sí Me parece bien Ay, ya se abrió esta puerta Ay, no, aquí me voy a morir ¿Una salida? Pues sí, ya sé que esto es una salida Ay, pero no, 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 no Fue demasiado haber matado a la Bershaker Como que para ¿Y cómo me salgo? Corriendo A ver, por el tubo Por el tubo, a ver No, no puedo No puedo salir Rueda Ah, ya, ya, ya vi Ya vi, ya vi Este juego es engañoso Ok, aquí una rueda Espacio, espacio Espacio No sé que abrió Pero bueno Tú Ah, ya Ah, abrió los irrigadores Ya, ya entendí Perfecto Ya Sí Amanso hasta la propiedad de Fenix Ay, ¿todavía? Ah, no Este es un nuevo capítulo Estoy seguro Ahí está Bueno, yo fui Kiki Espero que los espero en el próximo video De bueno Me costó mucho trabajo matar a la Bershaker Pero solamente tenía que agarrarle la onda ¿Entienden? O sea Perdonen, eh No No se enojen conmigo Perdónenme Por favor Yo también soy humano Y merezco ser perdonado por ustedes Nada, no es cierto Pero bueno Los espero en el próximo video Hasta la próxima Dale like Compartir Y suscribir Hasta la próxima